¿Qué tal? Muy buenas a todos. Soy Kenzu William y en esta oportunidad no voy a hacer pixel art, sino que voy a mostrarles un producto que por allá en el año 2002 se estaba vendiendo junto a unas galletas las cuales eran las oreo que imagino que muchos conocen las traquinas que me parece que son exclusivas de mi país y las galletas cua cua que también creo que son exclusivas de mi país. Si me permiten decirlo, una colaboración más que curiosa entre esas empresas Nintendo y la distribuidora de las galletas, ¿no? ¿En qué consistía este álbum? Este álbum era de temática de Super Mario World, pero de la versión de Game Boy Advance. Decía que si lo completabas, te ganabas una Game Boy. Habían dos maneras de conseguirlo. La primera era rellenando el álbum, aunque tampoco eran varios stickers, eran solamente nueve. Ahorita los vamos a ver. Y la segunda era si te salía ese sticker de aquí. Ganaste un Game Boy Advance. Estas eran las dos maneras de conseguir la Game Boy Advance, que según comentarios que he visto, te venía con una Game Boy edición limitada platino, que hasta donde he visto creo que es esta de aquí. Esta la conseguí de segunda mano. Como ven, está bastante deplorable la condición, ¿no? Porque tiene mucha, mucha parte que está despintada. Y hasta le falta el sticker con las barras de venta, creo que es. Pero por lo demás, está muy bien. La conseguí funcionando un 50%, porque tiene un problema en el botón de encendido. ¿Dónde está? Por aquí está. En el botón de encendido. A veces prende, a veces no, pero ya lo he limpiado y está un poco igual, la verdad. Pero unimo, está muy bueno como para tenerlo de colección. Yo colecciono Game Boy Advance. Y me acabo de enterar de esta edición, ¿no? Pero bueno, sigamos hablando del álbum. El álbum, como dije, salió por allá en el año 2002 promocionando la Game Boy Advance. Y además te venía con el juego de Super Mario World, que es el Super Mario Advance 2. Olvide decir una cosa. Además de la Game Boy Advance, había otros premios como la gorra y una mochila. ¿Se puede apreciar bien? También te las ganabas con los stickers premiados. El gorra es como que un poco, la verdad, no se ve tan llamativo, honestamente. Al menos a mi parecer. Pero la mochila... A ver, si es que se enfoca bien. Pues sí, la mochila sí, se ve bastante encantadora. A mí de niño me hubiera gustado tenerlo un montón. Yo una vez tuve este álbum. Una vez lo tuve, recuerdo que lo fui a comprar en una tienda. De hecho, en las tiendas compré las galletas y la vendedora me dijo que estaba esta promoción de aquí. Y me dio el álbum. No sé si estoy recordando mal, pero me parece que aparte de este álbum de Super Mario World, salió uno con el mapa mundial de Super Mario World. O sea, había un mapa con un álbum que se desdoblaba como que en 4 o en 5. Pero que era todo el mapa mundial del Mario World. Donde tú tenías que pegar stickers alrededor de todo el mapa. O sea, no sé si estoy recordando mal, pero me parece haber visto un álbum así en esa época. Yo pensé que era este cuando adquirí este de aquí. Este, por cierto, es una reproducción. No es el álbum original. Ya se ve muy bonito a primera vista. Las primeras impresiones son muy buenas. Y vamos a proceder a ver qué contiene. Bien, ahora para ver el álbum. En realidad el álbum era muy corto. Y tenía muy pocos stickers para completar. Así que el problema es que muchas veces te venían los stickers repetidos. Pero ¿saben qué creo que fue lo que faltó? Creo que faltó un escenario dedicado a las mansiones embrujadas. Ya que ese tipo de niveles en realidad es bastante icónico. Y es prácticamente un símbolo del juego. Así que nada, solo por curiosidad. Aquí tenemos la silueta de Luigi, me parece, corriendo. De Mario con Yoshi. De Mario nadando en un nivel de agua. Ahí están con los diseños de Super Mario World. De la versión de Game Boy Advance. Aquí Mario piso un caparazón de tortuga. Aquí otro con Yoshi. Aquí imagino que es el que tiene la capa. Y acá iba Toad corriendo alegre de la vida. Ahí están los enemigos. Los peces. Y de este lado de atrás. Tenemos. Mario pateando un caparazón de tortuga. Tres Goombas. Y al final. A la princesa en un castillo. Bien. Entonces vamos a proceder a ver los stickers. Bien. Aquí tenemos los stickers. A simple vista. Pues se ven que tienen muy buena calidad. No sé si se puede apreciar ahí. Se ven muy bien. Honestamente lo compré porque parecía precisamente el álbum original. Aquí tenemos al famoso Toad. Que en ese tiempo era difícil de conseguir. Aquí está Luigi corriendo. Mario pisando la tortuga. La princesa Peach. Mario nadando con un caparazón de tortuga. El gran Yoshi. Mario pateando el caparazón de tortuga. Mario pateando el caparazón de tortuga. Y finalmente Mario volando con la capa. Que es en realidad el símbolo del juego. No se puede apreciar como se ve. Ahí está. Se ve muy bien. Ahí está. Vamos a pegar los stickers. ¿Qué les parece si me acompañan a pegarlos? Vamos para allá. Para esto voy a tener que quitarme los guantes. Precisamente me los puse porque no quería maltratar mucho los stickers o el álbum. Bien, ya tenemos los stickers listos para pegarlos. Y para completar esta labor le he pedido a mis hermanos que me ayuden a pegar los stickers. Así que van a estar aquí. Como pueden ver los stickers son transparentes. Aquí está el primero. Por lo que van a encajar muy bien en el fondo del nivel al que representan. Ya tenemos el primero. Como pueden ver. Vamos por el segundo. Aquí tenemos a Mario nadando con el caparazón de tortuga. Se ve muy bien la calidad realmente. Ya tenemos el segundo. Vamos a pegarlo bien para que no se salgan los stickers. Vamos a continuar con el siguiente. Bien. Toca pegar este sticker de aquí. Que es de Mario con Yoshi. A ver si enfoca bien. Se ve muy bien. El único problema que veo con esos stickers es que al tener una forma específica tienes que ser muy preciso al momento de pegar porque si no va a quedar un espacio blanco alrededor. Y quedó así. Y está Yoshi escupiendo bolas de fuego. Bueno, ahora le toca a mi hermano. Bueno, a mí me tocaron estos dos de acá. En otra oportunidad me tocó pegar este sticker de Mario con Yoshi. Lo tanto. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, ahí está Mario pateando el caparazno de Tortuga. Esta va a ir en la parte trasera del álbum. Aquí tenemos a Mario con la capa. Gracias por ver el video. Aquí tenemos a Toad. Corriendo alegre de la vida. 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 Además, allí también podrás sugerir ideas para los próximos videos. Los enlaces estarán en la descripción de este video. Realmente es un gran gusto estar aquí para ustedes, haciendo lo que me gusta en este pequeño espacio en YouTube. Espero que sigan acompañándome por mucho más tiempo. Gracias. Y bien, ya terminamos de completar el álbum. Así es como se ve el álbum de Super Mario World, en la edición de Super Mario Advance 2. Espero que haya sido desagradable. Si les gustó este video pueden dejar un like y suscribirse si desean ver más contenido. Pues tengo preparados algunos videos acerca de cosas curiosas como esta. Esta en particular salió exclusivamente en mi país. No estoy muy enterado si salió en algún otro lugar, pero en su época pues fue bastante interesante la verdad. Quiero agradecer a PinchyCat por ayudarme a hacer este video. Él también tiene un canal que está enfocado especialmente en cubos de rubi. Por lo que si les interesa, pueden pasar por su canal al terminar de ver este video. Bueno, soy Kenzu William y espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!